Ya creo, mires atrás, nuestra suya y la verdad, mi del cual. Y tú, el poder siempre los mismos trujos, ya, ya lo sé. La siguiente corre, 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 corazón, de los dos y el que tú no hiciste más de los ojos. No para todo lo que quieras, pero vete ya, de mis lágrimas jamás se mueven más. No para todo lo que quieras, pero vete ya, de mis lágrimas jamás se mueven más. Así que corre, como siempre, que voy detrás. Lo has hecho ya y la verdad, mi del cual.